Amigos, continuamos con ustedes en hay que decirlo, me está diciendo aquí el licenciado Carlos Pérez Sierra ahí que nos cogieron entrando a la pausa. Una organización como Alerta Puerto Rico, que es una organización seria, pues van a dar una orientación radial en una emisora y por Facebook, orientándote de qué debes hacer para proteger a tus hijos en el sistema escolar. Fíjate qué interesante, o sea, cómo han cambiado los paradigmas. Va a empezar la escuela y los que van, pues ya algunos tienen una aprehensión, cómo protejo a mi hijo del sistema escolar. Eso te muestra que hay unos valores que han cambiado mucho y sobre todo cuando se es impositivo, cuando quieren hacer unas cosas que van en contra de los principios de los padres y demás, pues se crea ese tipo de cosas. Estuvimos hablando ahorita sobre las vacunas, pero también sobre otras cosas, de qué les van a enseñar. Entonces, si lo que se va a enseñar pues son cosas muy extrañas, muy raras, pues mira, pues los padres están preocupados. Y entonces pues hay que orientar a los padres de cómo protegerse del propio sistema escolar. Qué triste, ¿verdad? Eso es vergonzoso. Pero yo creo que a la medida que los padres se envuelvan activamente, activamente. Claro, claro. Hay que hacerlo. Como se supone que sea, obviamente. Vamos a evitarnos muchos problemas porque aquí el problema que tenemos en Puerto Rico, y hablo de Puerto Rico, estoy aquí ahora, pero en otro lado tal vez diría exactamente lo mismo. Es que nosotros estamos acostumbrados a reaccionar a. Y no nos envolvemos en los procesos cuando está en ese proceso creativo para determinar qué se va a convertir en ley o en reglamento. Entonces venimos a reaccionar posteriormente y todo es un caos. Todo es un caos. ¿Por qué? Porque mira, se dejaron muchos puntos de vista legítimos fuera de la discusión pública, como en el asunto de las vacunas que hemos estado hablando. Pero eso aplica a muchas cosas en las escuelas. La enseñanza. De las escuelas, claro. Miren, por mencionar en las escuelas privadas, señores, la cantidad de libros, libros que cuestan casi 200 dólares para una asignatura, para niños de escuela, que ese libro cuesta más que lo de la universidad. Se cambian rutinariamente, que la escuela no tiene que ver nada con eso, son los que publican y cambió pues la portada y tres páginas de las 900 que tiene y hay que tener la edición nueva. Yo sé que de eso se ha hablado muchísimo aquí. La legislatura ha hecho 650 mil investigaciones. Debe haber alguna activa ahora mismo probablemente, pero el resultado es que no ha pasado nada. Y es una cosa increíble, es una cosa increíble. Y aquí yo hablé hace como un año atrás o dos, que no solamente ese libro y el costo del libro, es que su hijo lo tiene que cargar en esos bultos que se están poniendo en las espaldas, en esas mochilas. Y esos niños están afectando su salud física de una manera increíble, increíble. Entonces los maestros te tienen que ver ese libro porque vas a hacer una asignación de ese. El de ciencia, el de español dice lo mismo, el de inglés, el de matemática, el de estudio social y cada uno dice, bueno, esa es mi asignatura. Un parque de libros que dañan, que le coge la espalda al niño y... Y lo es barata, licenciado. Cuando mi nene estaba, ya mi hijo está en la universidad, pero cuando estaba pequeñito yo fui a un lugar exclusivo de mochilas que alegadamente ayudaban en eso. Tenían unos sistemas de aire y unas cosas, pero no aguantan esa capacidad de libros que le ponen y se rompen. Oye, hay escuelas que tienen lockers, ¿verdad? Y lo pueden dejar ahí, pero la realidad es que todo el mundo está sin naciones. Casi ninguna permite bultos de ruedita, que es lo que pudiera aliviar el no cargarlo en la espalda. Pero mira, tú ves niños pequeños con esos... Mira, yo conocí uno que me estaba a lo más oco, bendito me da pena, no es para reírse, pero me estuvo su inventiva increíble. Él tenía dos mochilas y él, y esto es real, o sea, esto me lo explicaré y yo lo veo haciéndolo, él ponía un peso en la mochila de atrás, un peso en la mochila de adelante y se pone un atrás y un adelante para él poder tener balance. Porque si metía todos los libros en la de atrás, estaba, ¿sabes? Se lo jala, lo jala y le hace mucho daño. Por eso nosotros en ese programa que te estoy mencionando en específico, la importancia de que los niños fueran al quiropráctico, para que le ajuste bien esos huesitos después de hacer toda esa fuerza. Pero el botón line ahí es que yo creo que nos tenemos que envolver antes de y no después de. Y nosotros estamos reaccionando a muchas situaciones en nuestro país después de. Están hechas las cosas y después, siempre se puede revertir, pero el trabajo es inmenso y a veces hasta casi imposible, casi imposible, pero siempre se puede. Esa es mi exhortación a la gente en todos los aspectos, de salud, escolares, de todo, de todo, con las leyes. También quiero recordarle que ya entró en efecto la nueva ley que presentó creo que es la senadora Isabel Peña, donde los padres no, o adultos, adultos, no pueden fumar dentro de un vehículo donde hayan menores de edad. Yo felicito a la senadora por ese proyecto de ley. Yo creo que es algo excelente, excelente, que hayan personas que porque fuman estén exponiendo a sus hijos y a menores de edad en ambientes que el niño no se puede bajar del carro, está en el carro, el papá está fumando, la mamá, o el adulto que sea, tenés que someter a eso, porque es bien desagradable para los que no fuman. Aparte que lo peor de todo es la salud. Volvemos otra vez. El derecho de la salud que reclamamos nosotros como adultos lo tiene ese niño también. Y nos corresponde a nosotros los adultos hacer que se respete ese derecho. No es lo de irresponsabilidad de un padre hacer eso, o de un adulto hacerlo. Sí, pero lo ves todos los días. Sí, claro. Ahora está prohibido. Vamos a ver si funciona. Y es que tú entras a un carro de un fumador y no acaba de fumar y como quiera eso tiene algo que se quede impregnado aunque no haya fumado. Se llama nicotina. No, no, pero que tiene, sí, sí, pero que se queda, aunque no hayan fumado dentro de ese carro, tú entras a ese carro y recibes el impacto. Sí, sí, el no fumador lo capta enseguida, el fumador no se da cuenta, pero el no fumador lo capta y es verdad. Bueno, ahora tú alquilas automóviles. Si alquilas un automóvil tú pides un non-smoking car y te vas a un carro donde nadie pueda fumar antes de tú alquilarlo y tú tampoco puedes. Pero ese carro se garantiza que nunca nadie ha fumado. Y hay otros que sí, te das cuenta. Los hoteles. Tú ahora a los hoteles tú puedes pedir non-smoking room. O sea, tú quieres un cuarto donde nadie haya fumado. Tienes ese derecho y los tienen, y los tienen. Hay otro cuarto que fuma por el que quiera, lo que quiera, pero ya hay muchos cambios con el cigarrito que el precio no ha podido por subir subiendo. Hay menos. Yo creo que las cajetillas andan por… 10 dólares, 10 y 11 dólares. Imagínate tú, imagínate tú. Pero yo he hablado con un par de comerciantes… La gente, perdona que te interrumpa, hay gente que protesta cuando salen a almorzar y le cobran por una mixta o lo que se vayan a la papa que se vayan a comer, le cobran 4 o 5 pesos, protestan. Y eso es para alimentarte, no es para comer, es para alimentarte. Y no protestan cuando pagan 10 pesos por una cajetilla de cigarrito que te va a destruir la salud. 10 y 11. 10 y 11 dólares. ¿Qué me ibas a decir? Que ese alza en el precio, ellos han notado, por lo menos los poquitos que conozco, que han bajado las ventas un poco, por lo caro que están. Sí, es que tienen que ser, es imposible. Es imposible. Yo me acuerdo antes, muchísimos años atrás, que alguien tú estabas fumando, tenías una cajetilla y pasaba cualquiera por la… Mira, damos un cigarrillito y tú. Tómase, lo que vale es una porquería. Una cajetilla, 60 centavos, 75 centavos, 11 pesos. Mira, damos un cigarrillito. Aguanta, papá. Aguanta, papá. Y sabes que el comerciante no puede venderlo detallado, es ilegal. Tiene que ser la cajetilla. Es la cajetilla. El comerciante no puede sacar una cajetilla y venderlo por unidad. Es ilegal eso. Iba a ser un comentario no apropiado, Jorgito. Silencio. Mira, este… Me sigue… Amigos, vamos a una pausa. Regreso con ustedes en breve. Voy a consultar algo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!